y estoy grabando este vídeo en razón de que en otros entre otras intervenciones anteriores he hecho un llamado eufórico a la salida militar para la salida de la usurpación iránica en venezuela de nicolás maduro entonces he recibido algunas notificaciones por mis redes sociales de que así como estoy planteando o he planteado una salida de fuerza militar en venezuela entonces que por favor si podía plantear una paz y una salida pacífica para el declive definitivo de la usurpación entonces pensando entre las estrategias que pudiéramos aplicar pensando políticamente en una estrategia ideal para el cese de usurpación entonces ha analizado esta estrategia de aumento general de sueldos y salarios en venezuela y consta de lo siguiente se llama aumento de sueldos y salarios a través del gobierno interino del señor juan guaidó conjuntamente con la asamblea nacional legítima de venezuela y voy a leer en qué consiste decretando un aumento general de sueldos y salarios para todos los empleados activos y jubilados que dependan de la administración pública nacional municipal y regional de toda venezuela que por la contingencia económica emergente que existe en el país estaríamos hablando de dos mil dólares americanos para cada empleado y jubilado en venezuela que se ponga a las órdenes de este gran proyecto del gobierno interino y la asamblea nacional legítima de venezuela esta acción debe comenzar por los jubilados del seguro social jubilados militares jubilados policiales jubilados del ministerio de los diferentes ministerios gobernaciones alcaldías efectivos militares y policiales en situación de retiro reciente jubilados del metro de caracas del metro de maracaibo pedevesa ferro minera del orinoco y todas las empresas dependientes del estado venezolano en una primera fase después que se haga efectiva esta primera fase escúchese bien todos los empleados activos de la administración pública verán la efectividad de esta acción del gobierno interino y la asamblea nacional entonces se van a ir sumando por montones a este novedoso programa del gobierno legítimo de venezuela y vamos a ir acumulando las fuerzas que necesitamos para debilitar al usurpador escúchese bien con una condición todo empleado activo de la administración pública nacional que se sume a esta iniciativa deberá firmar una carta de reposo remunerado con el compromiso de no volver a su sitio de trabajo hasta que cese la tiranía y el narcogobierno del usurpador nicolás maduro esto debe incluir al sector militar a soldados sargentos tropas profesionales guardias nacionales bolivarianos cuerpos policiales y en general como lo vamos a hacer en la base en la fase principal o primera fase vamos a convocar a los representantes de todos los y sindicatos para obtener las listas de los inscritos y activarlo de manera expedita en un plan de ayuda social económica como le haremos llegar el dinero a los venezolanos se haría a través de las cuentas disponibles en el mercado electrónico mundial tales como paypal selen monigran y otras más sin necesidad de utilizar la banca privada nacional para que no se vea afectada en este mega proyecto de debilitamiento de la usurpación de dónde sacamos el dinero gran pregunta tenemos un gobierno legalmente establecido con el apoyo de 60 países tenemos grandes riquezas naturales tenemos refinerías tenemos dinero confiscado en el mundo que son garantía real para llevar a cabo este proyecto entonces se debe celebrar una sesión extraordinaria en la asamblea nacional legítima y con el consenso de los 101 diputados legítimos de esta asamblea solicitaron un crédito inmediato a los organismos multinacionales como el banco mundial fondo monetario internacional y hasta la misma administración de los eeuu norteamérica que interceda para la aprobación de este mega crédito que debe ser aproximadamente de unos 80 mil o 100 mil millones de dólares para que sea prolongada esta ayuda y comencemos con el desarrollo económico en venezuela los 100 diputados de la asamblea legítima deberán conformar equipos de trabajo administrativos y de esquí de ejecución a gestuoso plan para el restablecimiento del orden legal y económico en venezuela tienen que actuar en conjunto y unidos porque es la única manera de lograr el cese de la usurpación de manera pacífica y hecha por nosotros mismos los venezolanos ustedes los diputados deben crear una red informativa para el manejo de estos recursos económicos a través de la página web de la asamblea nacional para que haya una verdadera transparencia en el manejo de estos recursos para que nuestro país se enrumbe de una vez por todas hacia el camino del desarrollo económico y social sin necesidad de emplear el uso de la fuerza militar y la matanza entre nosotros los venezolanos para salir de esta tiranía usurpadora el pueblo venezolano debe comenzar a conocer las verdaderas intenciones de la alternativa democrática desarrollista que representa la oposición venezolana para el cambio definitivo en nuestro país el uso de la fuerza militar la vamos a emplear para sacar a los invasores guerrilleros colombianos cubanos que volar para nato y asesinos que la usurpación ha dejado actuar libremente en el país y esto lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas militares venezolanas y con el apoyo de las fuerzas multinacionales que van a colaborar con nosotros señores diputados de la asamblea nacional legítima de venezuela este planteamiento es totalmente realizable y aplicable pero con seriedad unión sin apetencias partidistas ni apetencias individuales si ustedes logran hacer este proyecto una realidad entonces pasarán a la historia universal como una generación que logró doblegar una tiranía sin someter a su pueblo al sufrimiento y a la muerte ni a la guerra al contrario soltaron las cadenas invocando el progreso y el desarrollo aprovechando las ventajas que nos brindan hoy por hoy un mundo moderno y con alta tecnología y recuerden un general sin ejército es como un tanque sin municiones querían una estrategia pacífica aquí la tienen si así lo hicieres que dios y la patria os premie